lectura del santo evangelio según san marcos en aquel tiempo jesús se apareció a los once y les dijo id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación el que crea y sea bautizado se salvará el que no crea se condenará estas son las señales que acompañarán a los que crean en mi nombre expulsarán demonios hablarán en lenguas nuevas agarrarán serpientes en sus manos y aunque beban veneno no les hará daño impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien con esto el señor jesús después de hablarles fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de dios ellos salieron a predicar por todas partes colaborando el señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban palabra del señor gloria y honor a ti señor jesús el señor jesús después de hablarles fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de dios hoy en esta solemnidad se nos ofrece una palabra de salvación como nunca la hayamos podido imaginar el señor jesús no solamente ha resucitado venciendo a la muerte y al pecado sino que además ha sido llevado a la gloria de dios por esto el camino de retorno al padre aquel camino que habíamos perdido y que se nos abría en el misterio de navidad ha quedado irrevocablemente ofrecido en el día de hoy después que cristo se haya dado totalmente al padre en la cruz ofrecido ofrecido sí porque el señor jesucristo antes de ser llevado al cielo ha enviado a sus discípulos amados los apóstoles a invitar a todos los hombres a creer en él para poder llegar allá donde él está y por todo el mundo y proclamar la buena nueva a toda la creación el que cree se ha bautizado se salvará marcos 16 15 al 16 esta salvación que se nos da consiste finalmente en vivir la vida misma de dios como nos dice el evangelio según san juan esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único dios verdadero y al que tú has enviado jesucristo juan 17 3 pero aquello que se da por amor ha de ser aceptado en el amor para poder ser recibido como don jesucristo pues a quien no hemos visto quiere que le ofrezcamos nuestro amor a través de nuestra fe que recibimos escuchando la palabra de sus ministros a quienes si podemos ver y sentir nosotros creemos en aquel que no hemos visto lo han anunciado aquellos que le han visto quien ha prometido es fiel y no engaña no faltes en tu confianza sino espera en su promesa conserva la fe san agustín si la fe es una oferta de amor a jesucristo conservarla y hacerla crecer hace que aumente en nosotros la caridad ofrezcamos pues al señor nuestra fe y y y y y y